buenos días desde el campo estamos aquí improvisando estamos donde la vaca caída como se echa la pobre échate échate que ahora te traigo para arriba esta la dejé anoche aquí y cada vez se mueve más fíjate dónde está allá os dije yo que si se queda así acababa abajo en la caña donde estaba toda el agua y para no venir todos los días con el tractor que tardo mucho rato pues voy a improvisar una grúa aquí habéis visto una grúa de los betones ahora explico verás qué cosa más curiosa mirad esto lo llamamos diferencial o desmultiplicado lo como queráis veis tiramos de esta polea movemos este eje que este eje esta polea mueve un eje muy pequeño veis esta polea mueve este eje que es tan pequeño con un husillo que mueve está grande que está grande tira de una cadena que tiene aquí o sea aquí está desmultiplicando la fuerza y aquí otra vez entonces yo con muy poca fuerza que hago aquí esto levanta 500 600 kilos una grúa es una grúa un puente grúa de estos betones bueno habéis visto pero no sé si os habéis dado cuenta de lo que he explicado que yo tiro de aquí y mueve el husillo con lo cual le multiplico la fuerza está aquí luego ésta mueve otra grande que mueve otra pequeña que es la que tiene el estribado para que entre esta cadena vez y entonces tú si tú enganchas aquí y tiras aquí aquí avanzan mucho mucho aquí digamos que recorre casi que un metro de cadena para avanzar aquí 10 centímetros por eso te multiplica la fuerza y la fuerza que puede ser aquí aquí si aquí hace 5 kilos aquí lo vimos en 500 no me entendéis estos son los ingenieros estos son los ingenieros de cuando había betones habéis visto ahora voy a poner la vaca aquí a la sombrita mirada cómo tiene eso de estar ahí he visto y ya va levantando se quieren de se levanta y se va para abajo y al final acaba allí que está lleno de agua así que ahora la he hecho de lado traigo el trasto chico la rastro un poco hasta aquí la pongo levanta vaca y le tiramos con la grúa de esta puente con el puente grúa que hemos improvisado y el puente grúa y vamos a ver qué hace a ver si la dejamos aquí así la dejo colgar yo me voy a atender las otras ordeño todo eso y aquí se queda ella haciendo su rehabilitación el rato que sea aquí el problema es que luego cuando hasta aquí la vaca por estas cadenas hay que se queda el gancho y estas cadenas hay que recogerla y colgarla con una cuerda bueno ya veremos a ver cómo lo dejamos no voy a hacer que las torben a ellas las cadenas y ahora de todas formas hay que quitarlas las puedes dejar así si crees aquí la burra se la deja así colgada ahí ahora de todas formas hay que quitarla porque la voy a traer con el trasto hasta aquí y la pongo levanta vaca vamos al lío se coge una resolana ahí si la dejo ahí con los calos que hace la traje aquí a la sombra porque estaba para allí la traje a la sombra el otro día y la muevo de lado y tal y cual cuántos días raquel 15 días no 15 16 días ya lleva caída sí y no pierde yo estoy echando que me come con muchas ganas ya tiene mucha fuerza igual que el primer día yo que sé y la veo que parece que quiere mover más las patas así que no nos vamos a dar por vencido pero vamos lo que me está haciendo pasar la briga que tengo con ella como chica venga luego sigo contando más cosas vamos a funcionar quieta que ya llega bueno pues ahí está la pobre debajo madre mía cómo estás tú lo he puesto acá vale pequeña pobrecita cuando la muevo esa cobarda pero luego ella no a la chica no así tira la meto mejor levanta vaca vamos ya no vente me tiene que sentar vamos chica Bueno padre hay que traer la grúa aquí, esto se lo voy a quitar para que no se nos manche. Gracias por ver el video. No me han puesto los guantes Voy a ponerlo en el castor 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 Vamos, la vamos a dejar tranquila Que ella cuando la dejo tranquila Hay veces que no come Y luego al retirarme yo de ella Que se queda más tranquila Ella se pone a comer Y la vamos a dejar así colgada Que ella vaya haciendo ahí su rehabilitación Que sea lo que quiera Porque ya Ya da igual Si va a ser muerta o matada Ya me da lo mismo Colgarla que arrastrarla Que lo que sea Ya vamos a hacer lo imposible Para ayudarla Para que se levante Porque lo mismo De estar ahí está Ella se la está Se la está hinchando la pena No veis que la pata la tiene muy hinchada De tenerla siempre mismo La vengo a la cuesta de otro lado O ella levanta Como ésta le falla menos Pum, se queda siempre del mismo sitio Y la tiene ahí toda Así que hay que decidir Levantarla y tirar de ella Y si se levanta bien Y si no se levanta Pues habrá que empezar En sacrificarla o algo Tampoco la vamos a tener aquí Tirar la vaca Porque ahora tengo tiempo Pero cuando empiece un poco a segar Ya que voy a empezar ya La semana que viene Ya no me va a dar tiempo A venir todo día Y estar tanto rato con ella Vamos, que tengo muchas cosas que hacer Porque Pero bueno Así que hay que hacer lo que sea por ella Quiero decir una cosa Que cuando Que los comentarios Que me volvéis loco Que si veterinario Que si no sé qué El veterinario vino el primer día Y me dijo eso Esto no se sabe Esto lo mismo se ha partido el nervio Y no se pone de pie Que lo mismo le tiene magullado Y con el tiempo desinflama Lo único que se va a poner Antiinflamatorio Eso lo sé yo De sobra de toda la vida Es que hay veces Que me pone la cabeza Me pongo en el comentario Y me pone la cabeza Un poquito Lo dejo Hay que dejarlo Porque a ver Que vamos a hacer Toda la gente ahí Diciéndote lo mismo Que luego los hay Muy desagradables Que si el tractor Que si no sé qué Bueno Esas son historias raras Pero que os voy a decir una cosa Que el veterinario vino el primer día Y aquí los veterinarios En un campo No puede hacer milagros No es como en un hospital Que le hacemos unas placas Le hacemos no sé qué Le hacemos un tal Sabemos de dónde falla En el campo los veterinarios No hacen milagros Pues muy bueno que sea un veterinario Te puede hacer Falta de calcio No tampoco está Porque es una vaca Que se come 3-4 kilos de camperina Y 60 kilos de hierba Va a estar falta de algo Esa no está falta de nada Lo que pasa es que si tiene el nervio ahí Buenas ganas de pinchar más Y magrear más a la vaca Porque os digo una cosa El veterinario vino Para valorar Si la pinchaba o no la pinchaba la vaca Cuando la pincha O cualquier medicina Que la ponga la vaca Tiene unos días de supresión Porque lo primero Si el veterinario dice Esto va a ser imposible Esto no se va a levantar la vida Pues antes de tratarla Con un medicamento Tiene la opción De sacrificar la adurencia La puede llevar Viene una camioneta frigorífico La sacrifican aquí en el campo Y se la llevan Aprovechan lo que pueda de la vaca Cobran los servicios Del matadero Y del transporte Y todo eso El certificado de veterinario Que yo haría el otro día Que serán sobre 200 y pico euros Y luego lo que aprovechen de la vaca Hay veces que si las vacas Van muy magullas Y muy malas Te toca pagar los 200 euros Y no te dan 200 euros Te la queman entera Y te gastan los 200 euros Y no te dan nada Eso es jugártela Siempre estamos jugándola Así que la vaca Yo no la voy a sacrificar nunca Por eso Se lo dice al veterinario Y dice esto puede ser Que se levante José Que el nervio está magullado O entumido Porque se ha forzado en el parto O lo que sea Y la eso La vaca no se ha tirado de nada Ha sido ella No la hemos encontrado en el campo Así con la chotina atrás Y ella sola se ha caído Mucho daño No es cuando tiramos Con el extractor El extractor ese que tenemos De los chotos Que os he enseñado Que le hace daño Más daño de la cuenta No, no Ella ha sido sola Ella ha tenido Ha tenido fuerzas Para echar a la cría sola Lo único que se ha dañado ella De los apretones Se ha magullado eso Y lo mismo está roto Que lo mismo no está roto Si está roto Odi el otro día Si está roto Un nervio Si se estira Se estira Se estira Pero queda un hilo Se puede regenerar Y irse fortaleciendo Pero si se acaba de romper Ya no llega Ya no tiene unión Ya no puede regenerarse De ninguna manera Ni tiene arreglo la lesión No sé si lo entendéis Que eso es lo que me ha explicado el veterinario Que estáis siempre con el veterinario Que los veterinarios no hacen milagros Que los veterinarios Llevamos toda la vida Es que llevamos desde chiquiñinos Con ocho años Y andábamos con estas cosas Los veterinarios Han sido muchos Los veterinarios que he conocido Y muchos los que he escuchado Decir cosas Ya sabemos más o menos Por dónde andamos Pero enseguida llama al veterinario Como si los veterinarios No tuvieran otra cosa que hacer Si te ves morado Para encontrar un veterinario De campo libre Yo ahora mismo le llamo Él tiene la agenda llena Y no puede venir Ni a un parto Ni nada Porque no hay Y llama a otro Y está igual Es que no comprendéis Muchas veces las cosas Y mareáis a la gente Hay veces que me enfado Cuando leo estas cosas Porque yo que sé A lo mejor lo hacen Sin conocimiento Nada más por ayudarte Pero que te van a ayudar En vez de decir Llamar al veterinario Si el veterinario vino el primer día Y gracias que pudo venir Que tenía que venir a vacunar A la vaca Y vino Y la vio Y le ha hecho un vistazo Esto es complicado Esto es complicado Cuando tiene un animal así Y daros cuenta Que esta vaca La semana antes de parir A lo mejor valía dos mil euros La semana después Te la encuentras así Vale trescientos Trescientos Y gástate más dinero en ella A lo mejor es para Al final Para pegarle a un esto Para que no sufra La das con el mixto Y la llevas al camión Para quemarla Al final Cuidado lo que sufrimos Y lo que bregamos Que al final es eso Que no nos mueve tampoco el dinero Que al final En vez de veterinario Que todo cuesta Que todo Las medicinas y todo Lo mismo había aquel día La coja y la llamamos La sacrificamos Y la lleva al camión Y ya se la había llevado Igual que se lleva a Chotín Pero no se trata de eso ¿No? Se trata de Un animal que la hemos criado Con todo el capricho del mundo Que la conocemos desde Chiquinina Pues yo no soy capaz de eso Mírala tan tranquila Mirándome Como si no tuviera nada Y está ella apoyando Que la cadena está solo apoyada un poco Que eso es lo que yo quiero Que no esté muy colgada aquí Para que no se haga mucho daño Pero ella está de pies Para que las patas Empiecen a hacerle algo Esta vaca se va a levantar Ya lo vais a ver Ya lo vais a ver Como se levanta Pero no va a ser por los veterinarios Va a ser por el ganadero Que está aquí todo el día Machacando El veterinario te ayuda Pero el que tienes que trabajar Es tú El veterinario tiene toda la teórica Pero el ganadero tiene que tener la práctica Si el ganadero no tiene buenas prácticas Los veterinarios pueden asimilar A los pobres Porque vendrán un rato La pincharán todo lo que quieran Pero como tú no tengas práctica De estarla moviendo Levanta esa pata Mueve esa pata A este lado se viene A la otra no se va Vamos Mira si la intenta llevar Para el otro lado Ella sola mueve Aquella pata Bueno pero poco a poco Es que claro Si nos vamos Y cuando estamos así Se va a caer para acá Y ella se va a empezar A mover más También debemos de irnos Y ver lo que hace Porque si vamos A estar aquí todo el rato Tampoco vemos lo que hace A lo mejor ella se retuerce Y luego se vuelve a colocar Claro Que es lo que yo creo Que como haga fuerza A lo mejor Apoye la otra Mira ella quiere hacer algo Ahora hambre tiene poca Ahora los músculos Los tiene Cuando empieza a hacer algo de fuerza Le tiembla a los músculos Si Tiene flojera Que si la tiembla Es buena señal Tiene flojera Porque ella quiere Le está mandando al nervio Funcionar Y no Y no Y no vano Si no temblara No había conexión No había corriente eléctrica Vamos Venga Arraque a reñar la vaca Ya no quieres comer más pienso Pues a ver lo que voy a hacer La voy a poner yo en un carretón Pero que pasa contigo Creo que la tengo muy a atacar O como es más disgusto Bajando la cabeza Y si se lo pongo encima Tampoco quiere comérselo Porque le huele raro el carretón Eso es porque no tiene hambre Eso es porque tiene poca hambre La tengo atacada Si es que la ha hecho mucho ahí Me da mucha pena Y la ha hecho mucho Cuando venimos por la noche Otra vez la vuelves a echar Claro Toda la mañana y todo Bueno pues voy a echar la hierba Pues esa gana de morirse Os digo yo que no tiene No tiene mucha gana de morirse La jodía Lo que son los animales Mira ¿Habéis visto? No sé si lo has visto Raquel lo ha grabado Pero lo ha apoyado Y se han pinado de zapata Para arriba Esta vaca se levanta Os digo yo que esta vaca se levanta Esta vaca se va a levantar Voy a ir preparando Bueno Estás muy desganado Y sabes lo que pasa Que cuando que andas con ella Se acobordan más Y estás ahora más nerviosa Pues la veo yo que está como más cansada Y más estresada Pero mirad Ahí se ha apoyado ya de esta forma Que está aquella pata Y esta está como Dios manda Y la cadena no está muy tensa ¿No? O si ¿Qué haces? Estamos apoyados No estamos apoyados No, mirad Mira, acaba de levantarla Esto es bueno Bueno pues ¿Cómo me ha parecido a mí? A que veis, ¿no? La briga que tenemos con la vaquita Para que muchas veces veáis Que no es solo Os voy a decir una cosa También me decís Una inyección de calcio Y se levanta Que he visto yo en YouTube Dejaros en paz de tanto YouTube Tanto YouTube Que Que vamos a ver Que sabemos lo que hay de sobra Que hay algunas vacas Que están faltas de calcio Las pones calcio Y se levanta Os voy a decir yo Que puedo ir si quería Por calcio Y se lo pongo aquí Delante de vosotros Porque he visto yo En un vídeo de YouTube Que le han puesto una pata Sí, hombre Y nos han enseñado La que se lo ha puesto Y no se ha levantado Porque la que tenía Porque tenía problemas nervios Es que Esa pata no es capaz de echarla para acá Porque cuando yo la empujo para allá La otra la falta para allá Pero esta no la hecha para acá Vamos Y luego si la tiene así cerrada Esta la tiene muy loca Oye, pero la mueve Que quiero que lo sepáis Y es que Yo que he visto que podría Un calcio Y si lo hemos visto de todo Si es que Hoy estoy enfadado Con los comentarios Porque como me gusta leer tanto comentarios Y hay días que me aburro Leyendo lo que me he vestido Si es que Es que no puede ser Pues claro Es que no hay manera No hay manera de entenderlo Pero venga Que nada Que aquí seguimos luchando Ser felices por lo menos intentarlo Que vamos a llegar hasta el final Hasta el desenlace O muerta o matada Pobrecita, eh Que pena da Venga Adiós